Los adultos pueden contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes Soy José Velázquez Pereira El defensor de los motociclistas Defensor de la familia y el transporte Somos un poder En contra de los poderosos que abusan del poder Hoy en Impacto les vamos a mostrar a ustedes Muchas noticias como la señora que murió Que les mostré la noticia anoche Pero que infortunadamente nadie da razón Voy a volver a pasar la noticia para saber Quienes son los motociclistas O los conductores de vehículos Que ven este programa y que se dieron cuenta De que fue lo que realmente le ocurrió a la señora Yolanda La motociclista que mataron O que resultó muerta Allí en la Turena Toda Bucaramanga le está rechazando El alcalde el día de no carro Pero la mayor bestialidad de todas Que habían implementado el día El no carro 24 horas al día Y ya según lo que dijo la alcaldía Ya no va a ser 24 sino 12 horas Pero aún así no estamos de acuerdo con eso Y les voy a decir más adelante por qué En Cúcuta También les tengo informaciones de esa localidad La del Quirón como confesional en la camiseta más grande de Colombia En Florida Blanca Fuertes controles de tránsito van a haber mañana Después del partido de Colombia Para evitar, o sea, controles con radares de velocidad Y controles también con alcocensores O borrachímetros Lo mismo que en Bucaramanga, en Pidecuesta, en Quirón, en Lebrija Toda la policía estará activa Después del partido de Colombia Costa de Marfil que con el favor de Dios Vamos a ganar por un marcador superior a los dos goles También solo en Pidecuesta Está autorizado un matadero de caballos Allá se está vendiendo carne de caballo Y la reglamentación es que Digan que esta es la carne de caballo Y esta es la carne de res La carne de caballo es un poco más dura Es un poco más roja que la carne de res Y también es un poco más dulce Es una carne muy rica pero No, hay que saberla hacer Hay que saberla comprar También le voy a mostrar a ustedes Como la policía incautó armas En una casa de la que le habían declarado Extinción de dominio De un presunto lavador del narcotráfico Alias El Joyero A la cárcel El capitán del ejército fue que fue condenado Por falsos positivos Capturados sujetos Un sujeto, perdón Ya una persona mayor, medio calvo Que estaba masturbándose dentro de un bus De servicio urbano Cuando se montaron unas señoras y unas niñas bonitas También habitantes del barrio San Alonso Rechazan la instalación De una antena de telefonía celular Que puede causar radiación Y problemas de cáncer 250 personas Entre paramilitares y guerrilleros Se han desmovilizado en Santander Lo que ha ocurrido del año Ahora sí, William Hay nuevos detalles De cómo fue que murió la señora Quién la mató Qué fue lo que pasó realmente La víctima fue identificada Como Yolanda León Rangel Quien cuando iba Hacia su trabajo en Florida Blanca Una curva le ganó Y terminó colisionando contra el andén El hecho ocurre a las 4 de la mañana La señora se trasladaba a su lugar de trabajo Pues una situación es que Al parecer no utilizaba los elementos De protección adecuados Como es un casco con las medidas Específicas que establece La norma de tránsito La policía investiga si detrás del accidente Podría estar involucrado otro vehículo Que le hubiera ocasionado la inestabilidad A la motociclista En estos momentos Estaba en investigación Por parte del Organismo de Tránsito de Florida Blanca Su laboratorio de criminalística Para determinar la causa Que le pudo haber generado La pérdida del equilibrio De la motocicleta Y si hay algún otro tipo de vehículo O qué fue lo que Produjo que se generara el accidente Pese a este hecho La policía de tránsito Destaca la reducción de muertes En accidentes de tránsito Pero las cifras Las siguen encabezando Los motociclistas El área metropolitana En lo que va Corrido del año Comparado con el año Inmediatamente anterior Tenemos una disminución Del 50% En víctimas Fatales Esto Es Confrontado con Las estadísticas De medicina legal Igualmente Una disminución De un 29% En lesionados Y disminución Del 27% En casos De Choques De eventos Donde se ven involucrados Vehículos En el área metropolitana A esta hora El cuerpo de la joven motociclista Es reclamado por sus familiares En medicina legal De Bucaramanga Bueno, grave Pero aquí la policía Tiene que investigar En el laboratorio Criminalística Y tránsito También tiene que hacer Un trabajo muy efectivo Mirar Qué marcas Tiene la moto En la parte De la parrilla Y qué accidentes O perdón O qué otras incidencias Pudieron influir Para que Se diera la muerte De esta señora Porque Según dicen Muchas personas A la moto Un carro la tocó La cerró O le pegó por detrás Entonces debe haber pintura Debe haber marca Lo mismo en el lugar De los hechos Tuvieron que haberse Recaudado suficiente Material probatorio Para que Efectivamente Se pueda judicializar A la persona Que haya hecho eso Y Determinar Cuáles fueron Las verdaderas causas De la muerte De esta señora Yolanda La motociclista Que mataron ayer A las 4.30 de la mañana Saludo para mi amigo El abogado Especialista En derecho administrativo El abogado Forero Un ex policía Un hombre Retirado de la policía Nacional Que hoy es Uno de los más Exitosos Abogados Juristas Que le ha ganado Demandas al Estado Y demandas a la misma policía Cuando algunos policías Son sancionados O son retirados Injustamente a la institución O cuando no les dan La pensión A pesar de diferentes Problemas o necesidades Lo mismo que Miembros activos De las fuerzas militares Y personas que ya Se hayan retirado De las fuerzas militares Este es un buen abogado Al que yo recomiendo Porque ha ganado Muchos casos Vamos a comprar Elementos de protección Para las motos En Armoparts Los cerrajes Y las maletas De aluminio O los portamaletas Para maletas blandas O toda la protección También para las motos De bajo cilindraje En Armoparts Y a comer una deliciosa pizza ¿De qué sabor la quiere usted? Mire todos los sabores De Megapizza Armoparts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted y su motocicleta Armoparts Para motos de alto Y mediano cilindraje Soporte para maletas blandas Y en aluminio Barras de protección De carenaje Armoparts Herrajes Para todas las marcas De moto Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Llegó a Bucaramanga Y Cañaveral Megapizza Y te trae El Megarreto Si eres capaz De comerte Una pizza entera No pagas Y te llevas Cien mil pesos Si te comes Media pizza No pagas Conoce todos Nuestros deliciosos sabores Además Comidas rápidas Al carbón Acepta El Megarreto En Megapizza En el Mutis Y también En Cañaveral Mire Que estupidez La que se va a desarrollar El próximo De hoy en ocho días El próximo miércoles 25 de junio Yo no estoy de acuerdo Como tampoco estuvieron De acuerdo Los de Fenalco Ni nadie está de acuerdo Alcalde de Bucaramanga Luis Francisco Borges No la siga haciendo No la siga haciendo Como los gatos Que la Y la Y tapan O ponen a otros Bogos para que tapen Por usted No alcalde No pongan Ni al director De tránsito No lo use Como idiota útil Ni tampoco use Como idiota útil Al asesor De asuntos ambientales A Fernando Dueño De la alcaldía De Bucaramanga Aquí No se necesita Día sin carro Para saber Que hay contaminación Que la mayor contaminación De Bucaramanga Los están generando Los buses viejos Y camionetas A los cuales Tránsito Ni la corporación De defensa Ni el área Metropolitana De Bucaramanga Están haciendo Operativos Para sacarlos Del servicio Que tampoco La alcaldía De Bucaramanga Ni la CDMB Están controlando La contaminación Que están generando Ahí en el carrasco Porque tienen que fregarse En todo el mundo En los comerciantes En los que tenemos Un carro En los que tenemos Una moto Para transportarnos Que dizque Día sin carro Todas las 24 horas Habían dicho primero Recularon Y ahora dizque Son solo 12 horas Pero ni siquiera así Porque aquí no tenemos Un sistema de transporte Masivo eficiente Entonces ¿Cómo nos van a obligar A subirnos al bus? Si los buses de Metrolínea No hay suficientes Cuando hay Pasan llenos No van hacia los sectores Donde toda la gente vive Entonces ¿Por qué tienen que fregar A la gente En el día sin carro? Por eso están arrechos Todos los taxistas Los comerciantes Todo el mundo Y hasta los motociclistas La restricción Busca reducir La circulación De 200 mil vehículos Particulares Los encargados De medir los gases De efecto invernadero Serán los profesionales De las unidades Tecnológicas de Santander Y la afectación auditiva La Secretaría de Salud De Bucaramanga Sin embargo Aunque la medida Pretende un impacto Ambiental positivo El gremio comercial Rechaza la decisión Creemos que Eso de imitar Cosas que se han hecho En otras partes Con circunstancias Completamente diferentes Trasplantarlas A una ciudad Como Bucaramanga Sin reflexionar Al respecto Trae consecuencias Totalmente negativas En la primera experiencia Bucaramanga Contrario a lo que se esperaba Aumentó los niveles De polución Razón por la que Los comerciantes No ven con buenos ojos La norma El gremio de taxistas En cambio Espera que se den Los días sin carro Dos veces al mes ¿Provechoso para ustedes Los taxistas? Sí, claro Es muy provechoso Porque Por una parte La contaminación Se merma la contaminación Y por otra parte Pues es beneficioso Uno por la cuestión De vez en cuando Es bueno que lo hagan Aunque sea cada dos meses Que jugar así El día sin carro Me dice 180 mil pesos Y por ahí El día Que no hay Que están los carros normales Se asignó por ahí 130, 140 Para complementar La oferta de transporte Para este 25 de junio Se habilitarán Dos ciclorrutos En la carrera 27 Y en la calle 56 Tenás Día sin carro Increíble Gracias a todas las señoras Que van de parrilleras Abuelitas Personas mayores Niños Y a los que van en las motos En los carros En los taxis En los camiones En los buses Y me hacen el saludo motero Dos al pecho Y uno arriba Muchas gracias A todos los televidentes Que los están viendo En González Chaparro A Miriam Arenales Rodríguez Que está en sintonía Muchas gracias Doña Miriam Vamos al encuentro motero En Maracaibo Allá me invitaron Me tienen pago Hotel 5 estrellas Y también vamos a ir A comprar los taxis En Bracho Auto A la esquina De los taxis En Bucaramanga Su segunda edición Moto Show Zulia 2014 Ahora en el lugar más seguro De Maracaibo El 21 al 23 de junio Con la presentación De la bomba sexy Diosa Caralos En cuerpo y alma El dúo dinámico Javier Bertel Y el Gagaderita Bajo la animación De Fernando Matute El Tangri Y Yoseliana Estaremos rifando Dos motos veras Prendiendo la rumba El show de autosonido Infiniti Moto Show Zulia 2014 Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 esquina La esquina De los taxis En Bucaramanga Ford Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes en diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 No se le olvide Que hay que capacitarse ¿Dónde se debe capacitar? En sentar Para que usted logre El descuento Que no le cobre la matrícula Mire, marque el 6999911 Márquelo ya Para que usted llame inmediatamente Pregunte que carrera Van a empezar rápido Que curso van a empezar rápido Los horarios que tienen De acuerdo a usted Y estudie cualquiera de estas Reparación de motos Dos y cuatro tiempos La parte mecánica y la eléctrica Lo mismo la mecánica y la eléctrica De los carros La electricidad doméstica La instalación de cámaras de seguridad Reparación de lavadoras digitales De celulares De smartphone De tablet De computadores De escritorio De portátiles También soldadura Ornamentación Un manejo de maquinaria pisada Capacitación en altura Bisutería Perfumería Soldadura y de todo Aproveche En sentar Saludos Para Mantilla Norega Edgar Noguera Edgar Que nos está sintonizando También para el ingeniero Juan Pablo Mantilla Y para su esposa Emilia Y su bebecito Y hay una vieja O un tipo O un gay Y quien sabe quien será Hasta bueno María Lo que sea Puede ser Pero que critica mi trabajo Que para que ser presentador De televisión Necesito que El programa es mío Si usted quiere Un presentador Una presentadora De acuerdo a lo que a usted le gusta No vea este programa Porque este programa No es para estúpidos Este programa es para gente Que le gusta ver Cosas buenas Señora Señorita O loca O gay O lo que sea Pero no vea esto No se torture No sea idiota Busque novelitas gay Y todo eso que hay Y todo eso que hay por ahí Y si me va a criticar Vaya que la lama Un sapo mejor Saludos para todos los televidentes Que a esta hora Nos están sintonizando Seguimos Ya me sacaron la piedra No le digo Todo Bucaramanga Como les dije Rechazaba lo del día Sin carro Lo del día sin carro Pues 24 horas Que estupidez Y en Girón ¿Cómo? Perdón En Bucaramanga Cogieron a dos ratas Dos atracadores finos Desgraciados miserables Que robaban celulares Los pillaron robándose un celular Y les encontraron Otros dos celulares robados Robaban el moto Mire la moto Mire los ratas Y si a usted Los robaron estos tipos Vaya a la Sijín Y amplíe la denuncia Para que el escrito de acusación En la fiscalía Los demore bastante rato Y no los dejen salir Por esas ratas Dentro de los capturados Se encuentran dos hombres Que se movilizan en motocicleta Y utilizan un arma neumática Con la cual les robaron A una mujer 800 mil pesos Y un celular Hemos implementado Y consolidado El plan candado De la ciudad Tenemos diseñado Por cada estación Y el área metropolitana Un plan candado Que nos ha dado resultados En los últimos días Tenemos siete capturas De sujetos Que dedican a atracar A las personas Intimidad Las con armas neumáticas O armas que son De muy parecidas Armas de fuego Intimidan y roban A la gente Con armas blancas En este caso Son siete capturas Se le encuentran En su poder Los elementos hurtados Y llevan dos celulares Más Que figuraban Dentro de la página Que tenemos Para consulta Dos celulares Que figuraban hurtados En días pasados También se destacan En la acción De las capturas De personas Dedicadas al hurto De celulares En cautos Ciudadanos Del área metropolitana De Bucaramanga Son gente Que trabaja individualmente En este hurto De personas De pronto no hay Bandas organizadas Estructuras Sino que Uno o dos Se reúnen Y empiezan a hacer Estas fechorías Aprovechando Muchas veces La inocencia O la oportunidad Que el mismo ciudadano Le da Roban el celular Va y lo venden En otras partes Que también Estamos haciendo Investigación Para eso Quienes son los Resolvidores Porque esto Se convierte Prácticamente En una empresa Y estamos haciendo Unos procesos judiciales Respecto a los Resolvidores Para también Atacar El mal de raíz La policía Espera con estas acciones Seguir contrarrestando Uno de los delitos Que más se denuncian En Colombia Bien 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 Comandante de la policía Hay que seguirle Dando duro A esas ratas De celulares Y además Hay que investigar Quien está comprando Los celulares robados Donde los están comprando Hay que preguntarles Ojalá ponerles Una bolsita En el pesco de esos desgraciados Y hacerlos confesar O hacerle lo de la toalla Lo que sea Viva el mundial En Carmonileña Mañana el partido Tiene que usted llegar Dos horas antes A Carmonileña ¿Para qué? Para que usted se haga Creador de este regalo El mundial en Carmonileña Le puede dar la oportunidad De que se gane Una camiseta De la selección Colombia Promoción de obsequios Pantalla gigante ¿Cuál es el menú mundialista Mientras usted ve el partido? Pues el menú mundialista Es una picada Para dos personas Que vale 35 mil pesos Pero le dan dos águilas Y le cobran solamente 25 Hamburguesa especial Hamburguesa mixta Punta de anca O chatas Filete de pechuga Lomo de cerdo Todos tienen un precio rebajado Tienen 10 mil pesos menos Además En los partidos de Colombia Usted se puede tomar Cuatro águilas Y solamente paga tres Tiene que pedir a todas de una Parque Turbay Carrera 27 En Bucaramanga Calle 50 Carrera 27 En el Parque Turbay Y también En Taxi Taxi Usted puede comprar Y vender Un carro nuevo O usado Avenida González Valencia Calle 51 Esquina Haga rendir su dinero Compre aquí Un taxi nuevo Cero kilómetros O uno usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos el saldo Y le conseguimos Bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga Seguimos el impacto El defensor de los motociclistas En Florida Blanca Nos vamos con la de Girón primero En Girón A raíz del partido de Colombia Mañana con Costa de Marfil Que vamos a ganar Constituyeron una barra Y confeccionaron La camiseta De la selección Colombia La camiseta más grande De Colombia Con eso Muy motivada la selección Para que ganemos por goleada Los negritos Corta de Marfil La fiebre del mundial Contagia desde los más pequeños Hasta los adultos mayores Quienes disfrutan Que la selección Colombia Esté en el mundial Brasil 2014 Y esta emoción Los lleva a elaborar Hasta camisetas gigantes La camiseta Tiene más o menos Una medida de 4 y medio Por 3 metros El mensaje que crecimos De expresar Es que nosotros creemos En nuestra selección Colombia Y aquí en el barrio Sagrado Corazón De Girón Estamos con nuestra selección De corazón Y es que la comunidad Del barrio Sagrado Corazón De Jesús Del municipio de Girón No tiene nada Que envidiarle a aquellos Que viajaron hasta Brasil Pues en este lugar Hasta el Cristo es parecido Pues es un espíritu de unidad Un espíritu deportivo Donde todos nosotros Nos unimos Para trabajar también No tan solamente Por ese espíritu deportivo Sino también por la paz La paz desde nuestras familias La paz desde nuestra comunidad Y desde ya auguran Quienes serán Los autores de los goles En el partido de mañana Entre Colombia Y Costa de Marfil James y Teo James y Cuarao James y Cuarao James y Teo Uno Teo Y el otro James Vestido de amarillo Azul y rojo Permanecerá por un mes Este barrio Muy bien Camiseta de Colombia La fiebre mundialista Se vive Yo por lo menos A mi moto Le tengo la bandera de Colombia Saludos para Oscar Arciniegas Bien Bien por todo ese apoyo Que nos da Lo mismo que Alejandra Para Andrés Jiménez En Girón Nidia Arciniegas Nidia Que verraquera Muchas gracias Mujer bonita Por todos esos piropos Que me echas También saludo motero Para Nicolás Salcedo A ver Yo te quiero decir algo De Nicolás Salcedo Él quiere saludar A una amiga suya Dice que es amiga De pronto puede ser la novia O la que él pretende Pero bueno Ella vive en el barrio Los Rosales Que más dice Como se llama esa niña Ay bendito Dios Bueno Ella está de cumpleaños Mañana Ahora no tengo El nombre de ella Bueno Nico Nicolás Salcedo Ella vive En el barrio Los Rosales Pero por aquí Tengo que buscar el nombre Déjeme buscarlo Porque ya se me perdió Dios Ah bendito Dios Ahora no encuentro El nombre De la chica Que quiere saludar Nico Que está En sintonía Y que mañana cumpleaños Bueno Más adelante La buscamos Porque ya no la encuentro Ah Ella se llama Jennifer Sánchez Nos está sintonizando Muchas gracias Jennifer Mañana cumpleaños Mujer bonita Dios te bendiga Que siga cumpliendo Muchos años más Que el Dios Todopoderoso Te proteja Te quite De tu lado De tu camino Esas personas Que quieren influir Con malas intenciones En ti Que te quieren hacer daño Y te permita Acercar Buenas personas Que busquen Una bendición Para ti Que te aporten Mucho en tu vida Profesional Personal Y familiar Saludo Para ella Para Jennifer Sánchez En el barrio Rosales De parte de Nicolás Salcedo Jennifer Está cumpliendo Años mañana CNT Donde debemos Ir a revisar Las motos Los carros Los buses Las camionetas Los camperos Los automóviles Particulares Todo No vaya a otra parte Vaya a CNT Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos Del país Deben tener el certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos Los estándares exigidos Por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves de promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaderal Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695-9942 695-3756 683-7679 691-3317 Saludo para mi amiga Amparo Gómez Gómez La hermana de Campesinos De Jucado Que nos está sintonizando Junto a sus hijitas Y que me dice Que José Que por favor No vaya a mostrar El video Donde un papá Y una mamá Llevaban un niño En medio de los dos La moto Se resbalaron Se cayeron Y el niñito Resultó muerto Me dan ganas De mostrarlo Porque a pesar De que todo Lo que yo critico Aquí De que la policía Saca comparendos Hay gente Que necia Bestias Mulas Siguen llevando niños En medio de ellos En moto Por Dios Se llegan a resbalar Alguien los cierra Uno no está exento De una caída Uno mismo Y se friega Y en ese video Que está en mi Facebook Se ve claramente Como van en la moto Se caen Y el niño Resulta muerto Todo de manejadito Así todo llevado Todo muertecito El charco de sangre Ahí La señora Está de sangre Y él brincando Y gritando Por mula ¿Para qué va a gritar Si usted mismo Son papás asesinos Los que llevan un niño O una niña ahí Y lo más triste Es que hay abuelas Que son alcahuetas También Hoy En plena carrera 27 Como a las 6 y media De la tarde No a las 7 de la noche Un tipo echándome pita En una moto Yo iba atrás ¿Y por qué? Era que iba con una cucha Y una cucha Llevando el niñito Pequeñito En los brazos ¿Ah? Por Dios Una vieja asesina Deberían sancionarlo Meter a la cárcel Atrasa sin vergüenza También saludo para Alex Quintero Quien está en sintonía En Campohermoso Que saludo también A Alexis Characá Que nos está sintonizando Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas En Florida Blanca Mañana Lo mismo que en Bucaramanga En Girón En Pidecuesta En Florida En Lebrija En todos lados En la vía A Río Negro En la vía Morro Rico En la vía Campohermoso En la vía Chimitá Bueno Por todos lados Van a haber Retenes de tránsito El alcalde Le dio la orden A los policías Y a los agentes de tránsito De que Motociclista Que vaya medio hincho En la moto Que se la quiten En 7 puntos específicos La policía Y los agentes